La historia es el doctor de la memoria El tiempo es desmemoria y la historia su traducción Yo conocedor de amnesias me desconozco Mas en antiguas civilizaciones reconozco Un gusto adusto por la nostalgia Es decir, mi mayor perseverancia ¿Quién me lo heredó? ¿El tiempo postmoderno? ¿O ese sentimiento siempre en retorno de mi niñez Al ver un mundo indiferente como es? No existirá avenencia en la discordia Pues ignoramos el verdadero motor de la historia Somos una moneda indivisible Contexto histórico y freudiano Águila y sol, reverso y anverso Perpetuos de ellos mismos conversos Al unísono del sentimiento imperante Sí, de verdad somos una moneda de uso corriente Vamos de gente en gente Pero no nos devaluamos Porque solo la muerte a la vida Viene a cobrarnos Deja de mentirte La vida a todos es muy triste Pues la existencia no se ama Y aunque Platón clamaba Que el amor es conocer De veras te crees amante absoluto del acontecer Ya los cinco salvadores de la historia Lo sabían La realidad se muestra incognoscible Pero se conocen jaque irrisible A través de el mundo como voluntad y representación Nuestro depredador redondo en eterna acción Lo que quise decir es que todo cambia Para que nada cambie Ya pedernales filosofías lo decían Como la de Tlazolteot Que pugna La vida como muerte de cuna 1521 Los arcabuses rugían Los dioses se suicidaban en la ignominia O huían Gritos que desprendían Un aliento o olor a verno Pues muchos clamaban En nombre del nazareno Tenochtitlan caída Cantos y flores nilistas Que a ulteriores artistas Hunden en negras misas Heredando a las personas Traumas y complejos Ante una cultura que creen De inagotables reflejos La república griega en hermandad Siendo el justo extremo de la verdad A Platón y Sócrates besó la vanidad Y aun cuando el helenismo Resultaba hipocrático Era desdeñado por un tiempo poco democrático Roma y su lóbrega reforma Al crítico le corta las manos Al desertor las piernas O bien al águila besas Si no a los opositores Corta las cabezas Romanización acultural de sangre Que en toda conquista heredó Una senda de masacre Y así fertilizó al imperio Que oficia católica misa El antiguo Egipto Que advierte al sagal occidental El cierre brutal De cualquier revolución atoniana Con final Pues la abolición politeísta Megalómana cruzada Es abono para el mundo Y ambrosía del samsara Por eso Da aquí esencia a Amit Que tu alma Sea devorada Todo lo que he enumerado Es la historia del hombre No obstante Existen dos preguntas Que yacen en el cofre Preguntas de Pandora Y Malintzin Muy benéficas Las cuales si el hombre culpa Se hacen maléficas ¿Por qué a la mujer La civilización Solo la dejó tejer Mientras que al macho Le impulsó a mejer El imperio infiel? Que no ven Que el verdadero amor Es el conocimiento platónico Del paraíso en verdor El cual prístinamente Eva nos reveló Mellada fue la imagen mujeril Y sepultada Bajo la garra De la historia viril Amar es cargar el pecar La suciedad de la otredad Y a pesar de ello Ver a la humanidad alborada Cual Sodoma y Gomorra Siendo tu dulce morada Apoya este video Gracias por verlo Suscríbete